¿Cómo están? Les saluda la profesora Edith. El día de hoy continuamos trabajando el curso de razonamiento matemático. La clase anterior habíamos trabajado trazos y figuras. ¿En qué consistía esto? Esto consistía en buscar en las figuras cuántos puntos pares tenían para el primer caso. Cuando todas sus intersecciones o la concurrencia de las líneas eran pares, esta figura se podía trazar de un solo trazo y sin levantar el lápiz. La segunda condición era, para poder trazar una figura con un trazo continuo y sin pasar por el mismo trazo, debía tener solamente dos puntos impares. Si hay más de dos puntos impares en una figura, esa no se puede hacer de un solo trazo. Y en eso consiste la clase de hoy. Nos dice, en los siguientes gráficos, ¿qué figuras se pueden trazar con un trazo continuo sin pasar por el mismo trazo y pudiendo cruzarse los trazos? Como tú puedes observar, aquí tenemos un conjunto de tres figuras y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, primero, como te había enseñado la técnica, vamos a contar puntos en los cuales concurren rectas. Y si concurren cuatro líneas, es un punto par. Si concurren cinco, es un punto impar. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar aquí. Por ejemplo, aquí. Yo les había enseñado la técnica de nombrar con P los puntos que son pares y con I los puntos que son impares. En este caso concurren dos líneas, punto par. Este también es punto par. Aquí, observa este punto. ¿Cuántas líneas concurren? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Este es un punto impar. Aquí, de la misma forma, uno, dos, tres, cuatro, cinco. También es un punto impar. Pero habíamos indicado que el segundo caso era, si encuentras dos impares y el resto son pares, esta figura se puede trazar con una sola línea y sin levantar el lápiz. Entonces, esta sí se puede trazar. Veamos por aquí. Aquí tengo un punto impar. Aquí tengo otro punto impar. ¿Correcto? Observa aquí. Tengo tres líneas concurrendo. También es un punto impar. De igual forma, aquí tengo un punto impar. Cuando ya hay más de dos, esta no se puede trazar, entonces. Esta no la marcamos. Esta no se puede trazar con un solo trazo, con una sola línea. Veamos por aquí. Observa aquí. Aquí tengo uno, dos, tres. Aquí tengo tres también. Este es impar, este es impar. Aquí tengo dos. Este es par. ¿Se puede o no se puede trazar, chicos? Sí, mí. Sí se puede. Esta también se puede trazar. Porque tiene dos puntos impares y hay pares ahí. Entonces, ponemos acá, respuesta. ¿Qué figuras se pueden trazar? La figura uno y la figura tres. Así de sencillo, chicos. Vamos al segundo ejemplo. Esto es para reforzar nada más. Observa aquí. Vamos a ver. Empecemos por acá. Tengo un punto par. Aquí también concurren dos líneas, par. Aquí concurren dos líneas, par. Aquí concurren tres. Este es impar. Concurren tres líneas, impar. Ya tenemos dos impares. Ojo. Observa aquí. También es impar. Ya no necesitamos contar en el resto de la figura. Ya aparecieron más de dos puntos impares. Por lo tanto, esta no se puede trazar. ¿Correcto? Vayamos aquí al segundo dibujito. Es un bolígrafo. Observa aquí. Tengo un punto impar porque concurren tres líneas. Este es par. Hay cuatro líneas. Par. Par porque hay dos líneas. Par también. Par. Este es par. Este es impar. Ya tenemos dos puntos impares. Observa por aquí. ¿Cuántas líneas concurren? Tres mis, impar. A ojo cerrado. Entonces, no necesitamos comprobar más. Esta tampoco se puede trazar con un solo trazo. Veamos por aquí. La jarrita. Observa aquí. Tenemos un punto impar. Aquí también tenemos otro punto impar. Veamos por aquí. Hay un punto impar. Por lo tanto, hay más de tres puntos impares. Entonces, ya no podemos trazarla tampoco. Entonces, en el caso de este ejercicio, respuesta. Nos preguntaba, ¿cuáles se pueden trazar con un solo trazo? Ninguno. ¿Correcto, chicos? A ver, pasemos al otro ejercicio. Estos son los ejercicios que están en el libro. Observen acá. Tengo un serrucho. Tengo un triángulo y una florcita. Recuerda que las líneas que concurren pueden ser curvas o rectas. Pero todas. Recuerda el ejercicio que te había hecho. Si esta es una línea curva y esta es una línea curva, aquí se unen. ¿Cuántas líneas están concurriendo? Cuatro. Este es un punto par, por ejemplo. Hay una línea curva. Hay una línea recta. ¿Cuántos puntos o cuántas líneas están concurriendo? También es par. ¿Pero qué pasa si hago esto? Ah, aquí es impar porque concurren tres líneas. Recuerda eso. Eso es lo que estamos trabajando e identificando en cada figura. Entonces, préstame atención. Veamos por acá. Observa. Acá concurren dos líneas, par. Dos líneas, par. Aquí, tres líneas, impar. Veamos por aquí. ¿Cuántas líneas concurren? Uno, dos, tres, cuatro. Este es par. Aquí concurren tres. ¿Estás dándote cuenta? Impar. Aquí concurren cuatro. Este es par. Aquí concurren uno, dos, tres, cuatro. Es par. Aquí concurren tres líneas. Con esta cuatro es par también. Veamos aquí. Par, 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 par. Y todas estas son pares, porque están concurriendo dos líneas. ¿Correcto? Aquí también son dos líneas que concurren. Entonces, tenemos solamente dos impares y el resto pares. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta sí se puede trazar con un solo trazo. Veamos en la siguiente figura. Aquí tengo tres líneas. Este es un punto impar. Tres líneas. Este es un punto impar. Tres líneas. Este es un punto impar. Esta figura no se puede trazar de un solo trazo continuo. Veamos por acá la florcita. Observemos acá, chicos. Miren, en los pétalos todos estos son pares, porque concurren dos líneas. Par, 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 par. Par, 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 par y par. A ver, veamos ahora abajo. Concorren 2, 4, 6, 8, 10, más este tallo, 11. Este es un punto impar, por ejemplo. Veamos por acá. Aquí es un punto par. Aquí es un punto par. Por aquí, punto par. Miren aquí, 1, 2, 3, 4, punto par. Ustedes me indicarán, hay un solo punto impar y el resto son pares. Esta también se puede trazar de un solo trazo. Entonces pondríamos respuesta. ¿Quiénes se pueden trazar con un solo trazo? 1 y 3. Vamos al siguiente. Mis, yo veo líneas curvas ahí. No te preocupes. Las líneas curvas, mira. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas líneas concurren? 4, este es par. Ojo cerrado, par. Y a ojo cerrado. Aquí. Veamos, veamos, veamos. Acá todavía no nos apresuremos. Veamos acá. Este es par. Este es par. Mira acá. Impar. Mira acá hay 3 líneas. Impar también. Aquí. 1, 2, 3, 4. Este es par, mis. Acá concurren 4, es par. Concurren 4, es par. Ahora, analicemos muy bien acá. Aquí hay 1, 2, 3. Este en realidad es impar. Observa aquí. Esta también. Hay 1, 2, 3. Este es impar. Entonces, mira acá. Ya tenemos 4 impares. Por lo tanto, esta figura no se puede trazar con un solo trazo. Porque igual, aquí observa. Si tuviéramos dudas en estos dos, porque tú me dices la línea del círculo mis y la línea recta. Pero aquí es impar. En la otra antenita también es impar mis. Entonces, por lo tanto, habría más de 2 puntos. Esta no se puede trazar. Observa aquí. Hay 3 impar. 3 impar. 3 impar. Impar. Tampoco se puede trazar de un solo trazo. No necesitamos comprobar más. Vamos para el otro ejercicio. Aquí tengo un punto par. Tengo un punto par. Aquí observa. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es par. De igual forma, este es par. 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 Aquí veamos. Tengo 4, 6. También es par mis. Aquí mis. Este es impar. Esta también es impar mis. Y aquí, este es par. ¿Tenemos algún punto más? No. Tenemos solo 2 impares y el resto pares. Esta sí se puede trazar con un solo trazo. Entonces, respuesta. Aquí está. ¿Quiénes se pueden trazar? Vamos a ponerle así para que no te equivoques. Solo 3. Solo la figura 3. Bien, chicos. Vamos al último. Al último ejercicio. Ahí tengo un cohete espacial. Vemos ahí a uno de los alumnos que va a llegar a trabajar en la NASA. Y por acá tenemos una lamparita. A ver. Observemos, chicos, rápidamente. En el cohete. Mira acá. Tengo un punto impar. Tengo otro punto impar. Chicos, tenemos que ser muy observadores para no trabajar en toda la figura. Mira acá. También tengo un impar. Y tengo otro impar. Mis, ya está. Más de 2 impares. Esta no se puede trazar. Vamos al hombrecito. Vamos a ver. Miren la cintura. Impar. Impar. Veamos por acá. Mis, acá también tiene impar, impar. Listo, chicos. Más de 2 impares, tampoco se puede trazar con un solo trazo. Vamos a la lamparita. Busquemos puntos impares rápidamente. Mira acá. Impar. Impar. O impar. O impar. O impar. Impar. Listo. Más de 2 impares. Tampoco se puede trazar. Entonces, respuesta. Ninguna. Nos preguntan, ¿qué figuras se pueden trazar con un solo trazo? Ninguna. Como viste, esto es súper sencillo. Tenemos estos ejercicios en la página 44 y 45 del libro de razonamiento matemático. Practícalo para que lo puedas entender mejor. La teoría también está allí explicada. La clase anterior la volví a explicar. Pero esta es una técnica que te va a permitir trabajar rápido. Identificar los puntos pares e impares. Cuídense, chicos. Hasta la próxima clase.